Rigo Tobar se convirtió en uno de los ídolos de la música mexicana, pero sabías que de tenerlo todo, fama, dinero y gran admiración, cayó en una enorme depresión y graves enfermedades que acabaron lentamente con su vida, apartándolo de la música en sus últimos años, esa que le había dado tanto a lo largo de su vida. Rigoberto Tobar García nació en Matamoros, Tamaulipas un 29 de marzo del año 1946, hace 76 años en una familia humilde y numerosa, tuvo nueve hermanos, estudió solo hasta la secundaria y su infancia consistió en trabajar desde pequeño como mensajero para ayudar en el hogar. Su padre formaba parte de un grupo musical de su localidad, por eso comenzó a practicar él también algunos instrumentos musicales y ofrecer serenatas junto a sus hermanos el Día de las Madres. Le llamó tanto la atención la música que algunos años más tarde decide irse a Estados Unidos con su hermano mayor, quien ya trabajaba allá, para poder adquirir algunos instrumentos y formar su propio grupo musical. Primeramente trabajó en fábricas en Texas, practicó diversos oficios, prácticamente trabajó de todo lo que se le presentara, incluso fue soldador, oficio que con el tiempo repercutiría gravemente en su salud, específicamente en su vista. También estudió y perfeccionó el inglés, además aprendió italiano, el quechua y francés y adquirió la ciudadanía norteamericana. Sería en 1971 cuando tenía 25 años que recibe la invitación en un bar donde él trabajaba a tocar en un grupo musical llamado Blue Cornets. Como tuvo éxito en el bar, más tarde formaría el trío Recuerdo, junto a sus dos hermanos para tocar ahí mismo en los bares donde trabajaba, después integrarían a más jóvenes y se harían llamar Conjunto Costa Azul. Rigo estaba muy influenciado por la música de rock, por lo que su estilo de vestir era pantalones de piel y jeans, chamarra de piel, pelo largo, arracadas y sus lentes característicos Bright Band. Su música fue todo un éxito, principalmente por crear nuevos ritmos que fusionaban la cumbia y el sonido tropical con instrumentos como guitarra eléctrica, sintetizador y la batería eléctrica, algo que solo tenían los grupos de rock. Fue mucho el éxito que recibió el título de hijo predilecto de Sam Houston y el 31 de agosto de 1980 fue el llamado Día de Rigo Tobar en esa ciudad. Años más tarde regresaría a su natal México cosechando éxito tras éxito, grabando más de 25 álbums de estudio, siendo reconocido con diversos premios, haciendo giras e incluso creando una estatua de bronce en Matamoros en su honor. Además Rigo abarrotaba conciertos con su popular eslogan, Rigo es amor. En la cumbre de su fama fue apodado el ídolo de México y el ídolo de las multitudes. Pero en la cumbre de su carrera, lamentablemente en el año 1974 cuando Rigo tenía 28 años, su carrera comenzaría a declinar poco a poco, primeramente el sufrimiento de haber perdido a su madre en ese año, después en 1985 el fallecimiento de su hermano y manager Everardo Tobar en el terremoto del 85, lo cual lo sumió en las adicciones donde se le agravó la enfermedad de sus ojos, la cual lo hizo traer lentes oscuros siempre, de nombre retinitis pigmentosa, un defecto genético que no existe cura y lo va dejando ciego poco a poco. Sufrió además de vitíligo que fue afectando el pigmento de su piel y diabetes. Todos estos problemas lo hicieron retirarse de la música en el año 1995, ya que además de tantos males, sufría una profunda depresión y su mente se había debilitado tanto por sus adicciones a tal grado de verse hasta fuera de la realidad. Diez años después de haberse retirado en el ámbito musical, en el año 2005 y justo el 27 de marzo de ese año, dos días antes de cumplir 59 años, falleció de un paro cardiorespiratorio. Su cuerpo fue incinerado y pidió que sus cenizas recorrieran todo México para después ser desparcidas en la playa de su natal Matamoros. Actualmente se le sigue recordando y grupos musicales le rinden homenaje año con año, ya que fue una gran inspiración para muchos, pues su legado y trayectoria son excepcionales. Uno de sus hijos, Rigo Tobar Scott, siguió sus pasos en la música y actualmente continúa con su legado musical. Tuvimos un sirenito justo al año de casados. Descansa en paz, Rigo Berto Tobar García. Espero te haya gustado la historia de este gran ídolo de México. Gracias por tu apoyo. Espero te suscribas al canal, compartas, le des like y dejes tus comentarios. Y continúes semana con semana conociendo historias de la vida de los artistas. Yo soy Diana y nos vemos en la próxima. Adiós. Hola.